¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Pues acaba de terminar la conferencia de desarrolladores 2025 de Apple. ¿Esto qué significa? Pues que acaban de darle toda una vuelta, sobre todo a los sistemas operativos. En este caso, vamos a hablar sobre todo del nuevo Mac OS 26, Tahoe. ¡Qué vaya nombrecito que le han colocado! Así que no te lo pierdas, ¡vamos allá! Esto de tener un ordenador nuevo de Apple es la leche, pero si tienes uno antiguo o quieres recuperarlo o quieres ponerle el último sistema operativo, te recuerdo que tenemos las llaves tanto para España como internacionales para descargar, de forma que vas a poder entrar aquí y tener todos los sistemas operativos de Apple, todos los antiguos hasta el Lion. Así que ya te digo, si necesitas una llave para recuperar tu ordenador o te compras una así en Bad Market o sitios así, pues ya sabes dónde tienes las llaves oficiales para poderlos recuperar. Así que venga, vamos a seguir con lo nuevo del sistema operativo. Bien, pues se acaba de celebrar la WWDC 2025 de este año, donde Apple ha presentado todo un rediseño completo de todas sus aplicaciones, de todos sus dispositivos a nivel de software. A todo este nuevo diseño lo han llamado Liquid Glass, que en realidad lo que hace es como si todo estuviera transparente y flotando en cristal. La verdad que la estética es súper bonita, han querido darle el toque que le daban a la Apple Vision Pro a la hora de dar profundidad a todo, pero esto lo han llevado tanto al iPhone como al iPad, porque el iPad la verdad es que han sacado un sistema operativo impresionante y lo más interesante que tengo que deciros es que además han puesto ya el año directamente en los sistemas operativos, porque como tenían cada uno una numeración, le han querido poner el año y en este caso tengo que deciros que se han adelantado, han puesto el 26 para todo, ya sea el Watch, el iPad OS o Mac OS, es Mac OS 26. Y aunque todo esto está muy bonito, a mí ya sabes que lo que me centra más es el sistema operativo Mac OS 26, que con el nombrecito que le han puesto, lo mejor es que se quede ahí. Bueno, pues vamos allá y vamos a ver qué cosas tiene este sistema tan chulo. Vamos allá. Como he comentado, el diseño se basa todo en iOS 26, porque realmente, como he dicho, van a meter toda esta incorporación tipo transparencias en prácticamente todo el sistema operativo. Como no, han estado jugando con el sistema operativo y han puesto unas barras laterales ya, pues digamos, readaptadas y sobre todo el centro de control que ahora, pues como ves, pasa a ser transparente. Al final, tampoco hay mucha novedad que no sea todo lo que es la transparencia hasta ahora. Tiene diferentes mejoras, como puedan ser, pues globitos que van saliendo de información, como antes teníamos en el iPhone y lo que están es integrando al final todo en uno. Igual que en el iPad, que parece que ya tienes un MacBook Air, pues ahora en el Mac ya parece todo un iPhone. Realmente está todo súper cambiado, pero sí que hay una mejora que es totalmente espectacular en este sistema operativo y es el Spotlight, la búsqueda. Lo que antes buscábamos, ahora es algo brutal. Spotlight ahora va a tomar mucho más peso en lo que es el sistema operativo, ya que además vamos a poder copiar cosas de un sitio o pegarlas en otro gracias a la misma barra de Spotlight. Puedes programar acciones también para, por ejemplo, cosas que haces muy a menudo, poderlas hacer de forma rápida, como una especie de macro, tan solo con un atajo de teclado, por lo cual Spotlight ahora pasa a ser como un asistente mucho mejor. Y ya por último, si estás viendo esto es porque tienes un Mac, y lo que no sé es si ya tienes instalada la aplicación CleanMyMac. Con este sistema puedes limpiar, desinstalar y además puedes incluso proteger tu Mac de virus, amenazas y malware. Es la leche y además CleanMyMac me ha hecho un descuento exclusivo, así que te lo dejo aquí en el link y recuerda que lo puedes comprar de por vida, que es lo que más me mola a mí, una licencia de por vida para un Mac. Puedes cambiarla de un Mac a otro según vas cambiando de Mac, así que lo vas a tener para siempre. Esta es la mejor opción. Y ahora... Pero, 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 ¿no te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante, no te lo pierdas amigo. Hasta luego. ¡Suscríbete!